Gracias por ver el video. El proyecto ya ha decidido, está ya en lo que es la instrumentación jurídica del mismo para concluir en una sola entidad, en un solo banco y que operará en próximos meses única y exclusivamente a través de esta única entidad. Es uno de los únicos seis proyectos que están hoy en España en pie procedentes de cajas de ahorro y que no estén bajo propiedad o control público. Nos debemos a nuestros clientes. Cualquier euro que un cliente nos confíe es sagrado. Naturalmente también el servicio a nuestros territorios. Para eso nacieron las cajas de ahorro, para dar un mejor servicio a sus clientes y buscar un mejor porvenir a sus territorios. Y naturalmente, y a pesar de todas las limitaciones que hoy existen y dificultades, naturalmente que sí, buscar el mejor futuro posible para los empleados. Nuestros clientes, en definitiva, que son nuestra razón de ser y susistir, nuestros clientes de una vez por todas tengan la seguridad, la conciencia y la coherencia de que es un proyecto vitalista, es un proyecto a futuro ganador, es un proyecto cuyo resultado es un proyecto muy potente. Gracias.